Hola, seguramente mucha gente me estuve extrañando porque en realidad no pude subir porque no pude encontrar mi cara mara para hacer en el domingo mis videos porque si es que se dan cuenta de que mi horario de videos es en los domingos pues les voy a recomendar que posiblemente en cualquier día suba mis videos ahora si esta todo hecho y sin dudar alguna les mostraré que este es mi mundo minecraft para las personas que no les gustan los videos que no les gusta les pido que vean mis otros videos que si les gusten bien, ahora dicho y esto les mostraré mi survival como ya sabéis hice un video llamado como conseguir hierro en minecraft pero me salio mal la verdad porque no supe como entrarlo en pantalla completa y como estais viendo no esta en pantalla completa por lo tanto necesite uno de mis amigos como camarógrafo para que lo filmara y que estais viendo aqui les mostrare todo mi survival ay pero primero debo bien bien ahora sin duda alguna les mostraré esta esta es mi casa mi casita mujerito que mate este cerdito toma toma lo se amigo lo se estoy ahorita mi amigo amigo si quieres habla o saluda 6 horas despues sabes que? olvido y y y bueno estais viendo aqui ahorita mismo mi survival esta es mi casa tengo aqui mi perrito y mi mi gatito y mi perrito di algo amigo mio lindo lo se lindo lo se lindo ahora ahora les mostrare la casa de este de un sujeto aqui estais viendo bueno es que aqui estan viendo la casa de un aldeano aqui su cochecito a ver si puedo meterme en el cochecito me meto y aqui conozco sin decir otras palabras os mostrare otra habitacion por cierto aqui que estais viendo este es el baño el baño el baño que haces aqui cerdito? como sea y aqui esta es la casa donde una casa celeste donde puedes jugar tus videojuegos y ahorita mismo cortare el video para mostrarles lo siguiente